En el marco del inicio de clases de los CONALEPS, en donde se pretende aplicar un método educativo que será beneficiado con una certificación laboral, el secretario de Educación de Quintana Roo, Eduardo Patrona Sueta, manifestó que el próximo lunes aproximadamente 12.000 profesores de educación básica se reincorporarán a las actividades académicas. Agregó que se realizará una homologación en el número de alumnos que posea cada grupo de cada escuela en el estado, dejando así un máximo de 35 a 40 alumnos por salón. Por otra parte, el funcionario académico agregó que el proceso de contratación de docentes terminará este viernes. Aunado a esto, también se realizará la contratación de maestros con base en honorarios. Por último, durante el evento de inicio de clases del CONALEPS, se agregó que 8.300 serán los estudiantes de Quintana Roo que conforman los siete plantales educativos, lo que representa el 18% de la matrícula estudiantil de nivel medio superior. Asimismo, se agregó que por medio de la certificación del campo laboral y competencia, se pretende fortalecer el ciclo académico. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision, Linda Aguara.